...intituyen crímenes de lesa humanidad. Ese sería, digamos, el punto central. El punto secundario vendría a ser la reducción de las penas, ¿no es cierto?, de todos los miembros de Grupo Colina y de los responsables de las acciones de Grupo Colina, estoy refiriendo a Montesinos, Hermosa Ríos, Rivera Lazo. Y en tercer lugar está, pues, la exoneración por el delito, por asociación guisita para delinquir, ¿no? Ya, eso también, la gente no incidió mucho en ese punto, ¿no? Pero eso ha implicado que liberen a Pinto, ¿no? A Pinto Cárdenas, al exjefe del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no? Sí, y bueno, y sobre eso, digamos, eso también implicaría que podría salir Santiago Martín Rivas, no sé. No, Santiago Martín Rivas está absuelto del delito por asociación guisita para delinquir, eso está claro, ¿no es cierto?, pero ha sido encontrado responsable por el delito de homicidio calificado por los hechos de Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri. ¿Cuál es el problema con Santiago Martín Rivas? Él está condenado, ahorita, ahorita está condenado a 22 años de prisión por estos hechos. La sentencia, la resolución dice eso. O sea, la han rebajado de 25 a 22. La han rebajado de 25 a 22. ¿Cuál es el problema? El problema es que al haberle retirado la calificación de delito o de... El adjetivo, lesa humanidad, este crimen se ha convertido en un delito común. Y al ser un delito común es pasible de ser beneficiario de los beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Básicamente es dos por uno. Aún cuando sea, digamos, un delito, porque eso es lo que dice B.E. Steyn, ¿no? Digamos, lo que sostiene B.E. Steyn es que sí, bueno, se ha quitado lesa humanidad, pero sigue siendo violación de derechos humanos. Sí, claro, lo que pasa es que... ¿Cuál es la diferencia entre lesa humanidad y los otros delitos? O sea, lesa humanidad, bueno, está comprendido dentro de la Corte Penal Internacional, se supone que hay... Otra cosa que también dice B.E. Steyn es que, bueno, como que no ha habido genocidio, pero bueno, en realidad lesa humanidad también podrían ser violaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Digamos, acá hay una pequeña confusión, ¿no? Digamos, B.E. Steyn lo que sostiene es, bueno, en realidad los miembros de la sala, lo que sostienen es que no toda violación de los derechos humanos constituye un crimen de lesa humanidad, lo cual es correcto, eso no está mal, eso es cierto. Para que se constituya una violación de derechos humanos en un crimen de lesa humanidad se tienen que presentar ciertos requisitos constitutivos, digamos, dentro de los cuales está que el ataque forma parte de una violación generalizada o sistemática, ¿no es cierto?, de derechos humanos y es un ataque contra la población civil, ¿no es cierto? Ya, y bueno, el pero de B.E. Steyn es que no se trataría de población civil. El pero de B.E. Steyn exactamente lo que dice, bueno, lo que dicen los cinco, ojo. Los cinco, claro. Los cinco, ojo, hay que recordarlo exactamente. Los cinco magistrados, porque después ellos han querido disculpar diciendo que tres han emitido un voto singular en el que dicen que sí hay lesa humanidad, pero lo que es cierto es que los cinco firmaron la resolución, por eso hay resolución, por eso hay sentencia. Los cinco firmaron la resolución en la que se sostiene... ¿Quiénes son los cinco? Está... a ver, déjame... Chequea tu sentencia. Sí, para no decir así esto, para no decir en los nombres equivocados, ¿no? Está el vocal B.E. Steyn, el vocal Pariona Pastrana... Pariona Pastrana, Salas Arenas, Miranda Molina y Morales Parragués. Los cinco firmaron la resolución y en consecuencia los cinco han votado porque este crimen, porque los hechos de Barrios Altos no constituyen crimen de lesa humanidad, ¿no? Pero, ¿qué significa que tres dijeron que... o sea, que tres sostuvieron que... Bueno, ¿cómo fue la cosa? Que hubo tres vocales que sí consideraron lesa humanidad o sí consideraron la acusación fiscal. Eso es algo medio cantinflesco. Lo que están sosteniendo en la radio es algo difícil de entender porque, claro, ellos dicen, sí consideramos que hubo delito de lesa humanidad, pero al mismo tiempo votaron por la resolución en la que dicen que no hubo delito de lesa humanidad. O sea, ¿en qué quedamos? Pero ellos, o sea, cuando dicen sí y nosotros consideramos que eso era de lesa humanidad, ¿hay un dictamen en minoría? No, no, no. Son votos adicionales. Son votos... Ah, votos adicionales. Exactamente. No es un dictamen en minoría. ¿Y quiénes son los que votaron adicionalmente? O sea, ¿quiénes fueron los dos que sí votaron de sacar la lesa humanidad? Aparte, ¿vié este de Pariona? En realidad los cinco han votado. Los cinco, nuevamente, los cinco han votado porque no es delito de lesa humanidad. Pero, claro, ¿quiénes son los tres que dicen no? Pero nosotros dijimos, pero no lo pusimos. Claro, eso lo hacen en el voto este concurrente, o en el voto adicional, que es como una suerte de explicación de por qué hacen esto, ¿no es cierto? Son, está Salas Arena, está Miranda Molina y, si no me equivoco, Morales Parragués. Ay, ya, o sea, Parion y Bill Stein fueron los que dijeron sí, sí, definitivamente. Pero, nuevamente, yo esto insisto, son los cinco, son los cinco, o sea, en la... Porque esos cinco han firmado la resolución que dice que los crímenes o los hechos de Barrios Alto, el Santa y Pedro Yauri no constituyen delito o crimen de lesa humanidad porque no estaban dirigidos contra la población civil. Eso lo dicen los cinco en la resolución principal. Ya después lo que han dicho ellos ya es una disculpa, nada más. Yo quisiera regresar, ahorita tenemos que hacer un pequeño corte, pero quisiera regresar con una pregunta que es... Todos conocemos el crimen Barrios Altos, pero pocos conocen lo de Pedro Yauri y lo del Santa y a ver si nos explicas en qué consistieron esos crímenes. Y regresamos en un ratito. Un sonido enfriado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría, al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera y ahí mi esposo dentro de la maletera de las Águilas Negras es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento, aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adhesión a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado o se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. Bueno, entonces regresamos con Ernesto Aguinada de Comiset. Y bueno, el tema de los delitos de El Santa, bueno, hace poco que se encontraron los restos de estas personas, estos obreros que fueron asesinados por el Grupo Colina en esta zona cerca de Chimbote, llamada El Santa. Todas personas, bueno, trabajadores. Y este asesinato fue, digamos, un encarguito, ¿no? Un encarguito de... Increíble, ¿no? De un amigo de Nicolás de Barrihermosa, del hermano de Nicolás de Barrihermosa, que, digamos, le pide a... Bueno, a ver, préstame la escolina para solucionar ese problema que tenían de un tema sindical, ¿no? Y bueno, también lo de Pedro Yauri es el asesinato de este periodista, ¿no? Cuyas, además, dejó a sus hijas muy pequeñas. Pero lo que quería comentarte era esta, digamos, posición del Estado peruano, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia con el ministro Jiménez Mayor, cuando era ministro de Justicia, y ahora con Eda Rivas y, bueno, y el viceministro de Derechos Humanos han presentado, ¿no? Un recurso de amparo. Un recurso de amparo, sí. ¿Y eso qué implica la acción de amparo? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede suceder con esa acción? Es un mecanismo de control constitucional. Es un amparo contra una resolución judicial. Va claramente supuesto previsto en el Código Progresal Constitucional que lo que persigue es dejar sin efecto la resolución judicial. Lo que persigue es que un juez constitucional o en la vida constitucional se señale que esta sentencia, en concreto, la sentencia emitida, es inconstitucional. ¿Y es inconstitucional? Sí, por todo lo que tiene habrían bastantes argumentos para sostener que es inconstitucional, ¿no? O sea, que digamos, bueno, ¿y qué pasaría si un juez decide que no, que no admite el recurso de amparo? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Si un juez no admite el recurso de amparo tendrían que apelar, irían a la sala y si eventualmente se rechase el recurso llegaría al Tribunal Constitucional. Ya, y otra cosa. Pero, y mientras tanto, ¿se pueden pedir medidas cautelares de amparo para que no sigan saliendo? Sí, puede pedirse el gran efecto que habría que evitar que sería la liberación de alguien ya se cumplió, porque Pinto Cárdenas ya salió liberado. Claro, pero ¿y los otros? Los otros, se podría pedir una medida cautelar, en este caso, no sé si se ha presentado, creo que no, una medida cautelar en el sentido de que no se les otorgue beneficios penitenciarios, por ejemplo. Ya, ya. Por ejemplo, ¿no? Como ya más o menos he mencionado, en este caso, al ser un delito común, al estar condenados por delitos común, todos podrían solicitar que se les apliquen los por uno, incluyendo montesinos. Pero, ¿y qué otras cosas también se pueden hacer? Porque, bueno, lo que nosotros habíamos estado viendo era el tema de presentarlo a instancias internacionales, quejarnos ante el Consejo de la Magistratura, y, por ejemplo, ¿qué implicaría eso? O sea, ya nos quejamos, presentamos una queja del Consejo de la Magistratura, ¿y eso qué va a significar? O sea, digamos, habría que diferenciar, digamos, los mecanismos que se van a interponer frente a la sentencia en sí misma y los mecanismos frente a los vocales que han dado esta sentencia, ¿no es cierto? Frente a la sentencia está la vía del amparo, que es la que está siguiendo el Estado contra el Estado, ¿no es cierto? Y está la vía de recurrir a instancias internacionales, ¿no? En este caso concreto, aprovechar la supervisión de sentencia, ¿no? De la sentencia de barrios altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Aprovechar esa vía y pedir en supervisión de sentencia que la Corte diga que esta resolución de la Corte Suprema no se ajusta a los estándares que la propia Corte fijó en la sentencia del caso barrios altos, ¿no es cierto? Y que ordene, pues, que se emita una nueva resolución, ¿no es cierto? Señalando que como no se ajusta, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y tiene que volver a emitir una nueva resolución, ¿no? Y lo del Consejo de la Magistratura, lo del Consejo de la Magistratura sería una suerte de medida disciplinaria, exactamente. Sería una suerte de medida laboral disciplinaria que recaería directamente sobre las personas de los vocales que emitieron esta resolución, ¿no? Ahí lo que se estaría buscando en concreto sería la destitución de estos cinco señores, estos cinco vocales, ¿no? Dime, por el caso de barrios altos, ¿cuántos son los acusados? Uf, un montón. O sea, ¿como 20? Sí, son bastantes. No tengo el número exacto en la cabeza, pero son muchísimos, sí. Pero digamos, o sea, ahí hay de autoría inmediata y autoría inmediata. Autoría inmediata y autoría inmediata, ¿no? Que eso, por ejemplo, es un tema que también es interesante señalar en la sentencia, ¿no? Pero no la reconoce. No la reconoce, exactamente. No la reconoce. Pero ya esto, digamos, es algo que viene desde atrás, ¿no? El juez Villestein señala y sostiene que esa tesis no es aplicable en el ordenamiento jurídico peruano. Y esto es una posición que tiene desde hace bastante tiempo y que la ha venido sosteniendo, por ejemplo, en el caso Parjo. Lo sostuvo así, lo dijo así. Y en otros casos, ¿no? que la sala ha estado viendo. Para él, la responsabilidad que es inmediata, la responsabilidad es de los ejecutores directos. Ya. Y es por eso, por ejemplo, que en esta sentencia más pena tienen ahora los ejecutores directos que los hombres de atrás. Ya. Al haber reducido las penas a Montesinos, a Hermosa Ríos, a Rivera Lazo les ha reducido la pena de 25 a 20 años y a Martín Rivas y a Carlos Pichilingue les ha reducido la pena de 25 a 22. Y lo que te quería preguntar era algo que se ha estado diciendo también. Es que Bill Stein durante el juicio oral se comportaba de una manera bastante soberbia con ustedes. O sea... No, sí. No solamente es... Yo diría hasta grosera, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué decía? Hasta... Él tiene pues una animadversión con respecto a los caviares, ¿no? Sí, tiene una animadversión, tiene algo personal, uno ajeriza. Y eso se manifestaba en la audiencia. En la audiencia la viste la causa, ¿no? Esto... Por ejemplo, cuando hacía preguntas, nos cortaba, ¿no es cierto? Hacía... Hacía comentarios irónicos, burlescos, uno se burlaba, ¿no? Por ejemplo, a Rivera Lazo le preguntó, ¿y usted cuánto tiempo tiene en detención preventiva? Le dijo, tengo 11 años. Ah, 11 años. Y alguna organización de derechos humanos fue a visitarlo, ¿no? No, ninguna. Ah, ninguna ha ido, pues, sí, pues, ninguna ha ido. O después esto, por ejemplo... Con cachita. Claro. O después esto... Un... Como la audiencia fue larga, fue bastante larga, uno de los procesados levantó la mano y le dijo, ¿puedo ir al baño, o no? Y el viestin le dijo, claro que puedo ir al baño, ese también es un derecho humano. Así... Se ponía así, en plan esto, en plan así... Un cachacito. Exactamente. Pero, bueno, tú sabes que a mí me enseñó, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, mi primer año de universidad. Y su apodo era el Loco Villa. El Loco Villa. Sí. Bueno. Eso es lo que, bueno, hace siglos, ¿no? Y lo que, digamos, me enseñó, no fue derecho, me enseñó psicología, qué cosa tan rara, pero era un curso de psicología, en fin. Y dime, ¿cuáles son las repercusiones que tendría esta sentencia en relación con el caso de Fujimori, no? Porque Nakazaki, este... Alejandro Aguinaga, para diferenciar, el médico de Fujimori, han dicho, digamos, que han salido ya a los medios a decir que, bueno, o sea, que esta sentencia, digamos, de alguna u otra manera permitiría repensar el tema. Y, bueno, la sombra del indulto se acerca, ¿no? Y se hace cada vez más grande. Entonces... Ahí es completamente pertinente rescatar lo que ha dicho César Sarmantín, presidente de la Corte Suprema, que claramente ha dicho que la sentencia del caso de Fujimori es cosa jugada y no es revisable. Ya. Lo que se ha dicho en esta resolución... Bueno, es su sentencia, claro. Exactamente. Y es su sentencia, además, exactamente. Lo que se ha dicho en esta resolución que contradice abiertamente en muchos aspectos lo que se dijo en la sentencia del caso de Fujimori, eso también es bueno recordarlo, eso también tiene que ver un poco con las pugnas internas que existen ahí en el seno de la Suprema, esto... Esta sentencia claramente contraviene lo que se ha dicho en la sentencia de Fujimori. En la sentencia del caso de Fujimori por barrios altos se señala expresamente que los crímenes del grupo Colina son delitos de lesa humanidad y en esta se dice que no. Claro, claro. Entonces el tema sería que hay una contradicción. Exactamente. Digamos, en términos... Una esquizofrenia jurídica. Claro, en sentido lato habría una suerte de violación del principio de igualdad ante la ley. En sentido lato, ¿no? Ahora, jurídicamente hablando, la sentencia del caso Fujimori es cosa juzgada y ya no es revisable. Lo que van a hacer los Fujimoristas con seguridad que es utilizar la sentencia del caso de Fujimori como un argumento político para presionar mecanismos de impunidad tipo indulto, ¿no? Dime, ¿y por qué en el juicio de Fujimori se tuvo Fujimori solo y no con todos los otros? ¿Fue por la extradición? Es por la extradición, exactamente. Es por la extradición. Porque, claro, si todos son, digamos, autores inmediatos, autores inmediatos, la de mí, no sé qué, bueno. Básicamente es por eso, ¿no? Ya, bueno, nosotros te agradecemos bastante, Ernesto Aguinaba, por haber venido acá. Y, bueno, también al margen de todo el tema legal, jurídico, que se están encargando diferentes abogados, organismos de derechos humanos, el Estado, el viceministerio, y etcétera, yo creo que un asunto bien importante es salir a las calles también, ¿no? O sea, la estrategia más política, la estrategia de las calles y la estrategia de la indignación, porque verdaderamente haber pasado durante tantos años, o sea, la marcha de los cuatro suyos, justo el viernes se va a recordar la muerte de los serenos del Banco de la Nación en el último día de la marcha de los cuatro suyos, todo lo que ha sucedido, todos estos años, la Comisión de la Verdad, todo ese trabajo para construir ciudadanía para que, de pronto, de un plumazo, se borren años de años de este tipo de trabajo con una sentencia que es una vergüenza para el Perú, ¿no? Porque en estos momentos que se está dando una sentencia por 50 años a Videla por secuestro de niños, o que se están, digamos, llevando toda una serie de casos en Colombia sobre el tema de los falsos positivos y todo esto, o sea, Eso es completamente cierto, no es una vergüenza para el Perú a nivel internacional, el Washington Post ha recogido esto en un editorial, Amnistía Internacional ya se pronunció sobre este tema, WOLA también se ha pronunciado ya sobre este tema, entonces digamos que estamos nuevamente en el ojo de la tormenta, ¿no? Por este asunto. Bueno, yo espero que la próxima vez que te invitemos no sea por este tipo de temas, sino por otros temas de derechos humanos más propositivos y regresamos entonces con un video sobre el primer año y el tema de derechos humanos en este gobierno de hoy en tu malatazo. ¡Gracias! Soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Gracias! 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 Mi hijo fue golpeado en su detención en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría al día siguiente se complicó su salud falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías a las Águilas Negras. Le pegaron lo torturaron otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera y ahí mi esposo dentro de la maletera de las Águilas Negras es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso encontré a mi hijo torturado golpeado enmarrocado inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado o se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. ¡Gracias! 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 Pero coméntame el informe. ¡Gracias! La regresamos acá rápidamente y no pasamos el video no importa ya o sea a ver este pasemos un video cortísimo de dos minutos sobre qué ha pasado en este año, qué fue lo que dijo Ollantumala y el 28 julio del año pasado cuáles eran las expectativas y bueno, vamos a ver, a hacer el análisis aquí con Marisol Pérez Tello la congresista Marisol Pérez Tello Revisamos el discurso del entonces flamante presidente Ollantumala Tazo Buena parte Buena parte de los conflictos del planeta se deben a la carencia del agua no es posible que el Perú que queremos construir no desarrolle una política de aprovechamiento soberano de los recursos naturales una política que garantice la explotación racional y equilibrada del agua la tierra, los bosques, la biodiversidad el gas y los minerales estos recursos de todos los peruanos contribuirán a la eliminación de la pobreza y la desigualdad se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales pero estos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones a los trabajadores y al medio ambiente el gobierno hace eco de la alerta mundial sobre el cambio climático y se compromete a fortalecer la regulación y dedicarse con seriedad a las labores de preservación de nuestra biodiversidad del recurso hídrico y de los glaciares será una prioridad para nosotros la prevención de los desastres debemos poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas es necesario es necesario que las víctimas y deudas y deudos rehagan sus vidas personales y familiares que miren con otros ojos su futuro porque viven en la patria que los incluye que los reconoce como peruanos y no los tiene que discriminar a la vez que juraba por los valores de la constitución de 1979 en un claro desafío a la constitución fujimorista de 1993 que defenderé la soberanía nacional el orden constitucional y la integridad física y moral de la república y sus instituciones democráticas honrando el espíritu los principios y los valores de la constitución de 1979 que reconoceré que reconoceré la libertad de puntos y la expresión y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos especialmente de los más pobres hace 5 años Ulumala de Polo Rojo se mostraba duro con el gobierno de Alan García para enseñar Alan García al pueblo solo lo necesitó para llegar al poder pero para gobernar ya no necesita al pueblo solo necesita a los que financiaron su campaña creemos que este balance es un balance negativo el señor Alan García Pérez debe saber que su 23% y después los votos prestados eran para eso para que haga el cambio lo que llamó el cambio responsable no era el mal menor era el peor de todos los males ¿cómo evaluaría Ulumala de ese entonces su primer año en el gobierno? bueno estamos aquí con la congresista Marisa Pérez que es un gusto de verdad de tenerla aquí en el programa y bueno hay muchos temas pero yo quería comenzar por el tema de Villestain porque es el tema caliente que estamos ahí y bueno y otra cosa es que de alguna u otra manera Villestain ha logrado algo que no se logró hace mucho tiempo en el Perú que nos unamos muchos nos hemos unido pero hasta no sé desde el comercio y Huilas hasta la Coordinadora de Derechos Humanos estamos digamos en el mismo frente en el tema de Villestain y bueno y qué opinas tú de la sentencia y cuál es tu posición bueno a ver primero me quedé me quedé un poco con la foto de lo que decías no he revisado el correo lo voy a revisar de todas maneras pero creo que el Perú se ha indignado y eso es bueno en medio de todo eso es bueno porque a mí me recuerda esta sentencia después de haberla estudiado y leído hasta en dos oportunidades porque la primera vez me confundió tuve que leer la acusación para entender que claro las premisas eran falsas y por lo tanto el argumento jurídico podía estar bien pero las conclusiones iban a ser equivocadas de todas maneras y creo que se ha puesto al servicio de la impunidad del derecho Rocío y me recuerda mucho a Nuremberg me recuerda mucho me recuerda mucho al al gran jefe del poder judicial de la Alemania nazi que además era un profesor universitario y que usó el discurso jurídico para justificar de alguna manera los asesinatos y el genocidio de judíos gitanos personas con discapacidad oposición política es jurídicamente cuestionable por supuesto pero hace uso de partiendo de las premisas falsas de lesa humanidad y de que no se menciona asociación ilícita para delinquir del recurso del principio acusatorio claro jurídicamente es impecable pero es falso pues porque si hay en la acusación fiscal mención a lesa humanidad y si hay en la acusación fiscal mención a la asociación ilícita para delinquir ahora lo que sucede es que esa acusación fiscal se presenta o sea digamos es una ampliación de la acusación fiscal inicial está bien pero en primer lugar miente después utiliza este argumento parcial porque nunca acepta que hay desarrollo del tipo asociación ilícita dice bueno si se menciona pero no se desarrolla mentira si se desarrolla y se desarrolla largamente pero hay sentencias de la corte interamericana en la cual se hace referencia a que el principio acusatorio en primer lugar lo que busca es que hayan posibilidades de que la defensa conozca por qué está siendo acusado y que esto se puede hacer digamos subsanando errores previos en algún momento en la medida en que esté orientado a buscar la justicia en el caso específico del artículo 15 que tú conoces del pacto internacional de derechos civiles y políticos lo dice claramente el principio de legalidad no puede estar por encima de los principios generales del derecho o sea yo creo que él ha usado bien el principio acusatorio pero primero lo ha usado utilizando o partiendo de una premisa que no es cierta es decir que no se menciona en la acusación fiscal lo cual está mal y no hablo solo de Bill Stein hablo del colegiado porque acá no hay ninguno que se libere de responsabilidad ninguno son cinco responsables y lo segundo que me parece todavía más grave es que con este argumento se ha ido construyendo por ejemplo si yo me cargo entre comillas lesa humanidad aplico la no la imprescindibilidad la no imprescindibilidad para los casos de asociación ilícita que no puedo prescribir o que puedo prescribir entonces prescribo acá y los que no puedo prescribirlos porque todavía no ha transcurrido el plazo entonces aplico principio acusatorio pero además aplico con autoría y autoría inmediata para que pueda sacar del juego más adelante más temprano que tarde aquellas personas que no tuvieron una actuación directa y con toda esta lógica reduzco la pena cuando además el código que se aplicó en ese momento fue el código que no acumulaba pena sino que tomaba la pena más alta por lo tanto no tenía por qué reducirse cuando se aplica en ese momento se aplica en 25 años por homicidio y los demás se subsumen claro claro no se aplica sumatoria de penas entonces él ha jugado con el derecho luego aplica la reducción de la pena aplicando el nuevo código porque beneficia al red o sea te das cuenta que claro desde el punto de vista jurídico tú lees el documento y primero dices bueno ¿dónde está? qué horrible pero esto es verdad no es verdad pues o sea es mentir es una aberración bueno pero también salieron los fiscales a desmentir no que eso también ha sido como la vergüenza nacional o sea los fiscales a decir no nosotros sí hemos acusado claro pero a ver ¿quién lee en este país que yo adoro que yo adoro no ni siquiera las conclusiones pero la sentencia que tiene 400 páginas y la acusación que tiene 350 no lee nadie es más ni siquiera creo que la haya leído el colegiado la verdad bueno en todo caso con mucho respeto lo que pero a ver lo que lo que nos está diciendo es algo que bueno ha sucedido en nuestro país ha sucedido en Alemania ha sucedido en Argentina ha sucedido en Colombia y es precisamente el uso del derecho para fines políticos interesados ¿no? y en ese sentido quería preguntarte ya que tú estás en el Congreso ¿cabe la posibilidad de una acusación constitucional contra todo el colegiado? hay un tema en el que te pido tengo que tener y estoy tan mortificada con el tema de vergonzada además frente a las víctimas frente al Perú y frente a la historia que tengo que callarme pero yo soy parte de la subconvención de acusaciones constitucionales entonces si adelanto juicio en función de la actuación individual ya podría yo autolimitarme a una acusación posterior bueno lo que nos estaba comentando Ernesto es que hay dos tipos de recursos uno contra la sentencia y otro contra las personas que han emitido la sentencia por eso es que yo critico la sentencia porque no puedo adelantar opinión sobre lo demás y porque en todo caso tampoco cuestiono sus móviles eso lo juzgará la historia y lo juzgaremos los de la acusación constitucional si llega el momento pero en este momento lo que puedo criticar con total tranquilidad es la sentencia bueno pero y que te parece para hablar del lado positivo de todo este tema tan negativo la actuación del ministerio de justicia muy positiva yo creo que esa actuación la debió tener nuestro flamante premier desde el principio yo se lo he dicho siempre quienes trabajamos en derechos humanos porque además eso no es un tema de partidos independientemente de nuestras diferencias ideológicas legítimas y que lleguemos a tener poder entendido este como servicio tenemos que poner al servicio de estos derechos humanos por los que hemos peleado y además que en nuestro país necesitan ser entendidos reconocidos respetados base para justicia social base para desarrollo base para crecimiento y yo siempre le critiqué a Jiménez Mayor y por lo menos con esto me ha dado una esperanza que no haya hecho docencia con los derechos humanos a propósito del caso Cruz le dije yo lo he dicho en público y en privado ¿por qué? a propósito del caso del caso Cruz odio decirle Chavín de Huántar pero el caso Chavín de Huántar si quieres ¿por qué? porque pudo haber hecho docencia hay que explicarle al país hay que explicarle que esto no es defender terroristas hay que explicarle al país que nos indignan tanto la muerte de unos como de otros pero que el Estado tiene que tener conductas que no se pueden asimilar a la conducta de un delincuente y que no puedes utilizar la conducta al delincuente para eximirte de tu responsabilidad y eso no se hizo y yo esperaba eso del Ministerio de Justicia no esperaba que le cambiara de nombre al Ministerio de Justicia que bonito ¿no? Ministerio de Justicia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos BRAE BRAEM Unidad de Conflictos Sociales Unidad de Diálogo pues entonces discoteca nueva ¿qué cosa haces para que eso de verdad cambie y cambie al país? pero creo que esta acción de amparo rápida oportuna bien hecha y además han salido fuerte y han salido bien bien hechas sustentadas BDSM le ha dicho cosas fuertes también a Jiménez Mayor ¿no? o sea antes de ser premier esto no es Jiménez Mayor esto es es una posición del Ministerio del Ejecutivo que además el control del Legislativo o sea a ver los poderes nos tenemos que controlar todos porque finalmente la responsabilidad internacional va a ser del Estado peruano y si tenemos la capacidad eso son derechos humanos si tenemos la capacidad de reaccionar en la interna vamos a evitar casos como Barrios Altos a nivel de la Corte como Castro Castro a nivel de la Corte como todos los que han habido ir a la Corte o sea ese sería el tema lo óptimo es que nadie vaya a la Corte que nosotros nunca tengamos que presentar una audiencia necesitamos a Gaya para eso necesitamos a Gaya necesitamos gobiernos que le digan que te has equivocado y vamos a enmendar y bueno y sobre ese punto quería digamos hacer un un movimiento así ligero y colateral para hablar sobre algo que nos preocupa mucho desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos y son las muertes en los conflictos sociales y sobre todo lo último que sucedió digamos en Espinar Selendín Bambamarca pero sobre ese punto vamos a regresar después de un cortecito rápido en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría al día siguiente se complicó su salud falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías a las águilas negras le pegaron lo torturaron otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera y ahí mi esposo dentro de la maletera de las águilas negras es que muere cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso encontré a mi hijo torturado golpeado enmarrocado inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del segundo piso desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable el estado peruano se ha comprometido a establecer el mecanismo nacional de prevención contra la tortura la ejecución bueno regresamos con la congresista Marisol Pérez Tello y bueno la pregunta era sobre el tema de las muertes en conflicto porque a ver algo que nos preocupa a nosotros son dos puntos durante estos últimos meses digamos los últimos cuatro meses lo que ha sucedido en Selení en Marca es como un digamos realmente una especie de bullición de violencia de parte de la policía nacional o sea está la digamos la represión increíble fuertísima de la policía y del ejército en Selení disparando al cuerpo disparando desde helicópteros por supuesto que la gente había ido y había quemado y tendrían que ser controlados pero se dieron cuatro muertes hay cuatro muertes dos de las cuales eran por ejemplo del chico este César Medina que salía de una cabina de internet siempre las víctimas son las que están totalmente desprevenidos y bueno y después al día siguiente detienen a Marco Arana de una manera exagerada en la plaza de armas de Cajamarca le pegan le pegan adentro de bueno y además lo más extraño de todo es que le pegan delante de no sé cuántas cámaras de televisión o sea no es que le peguen solapamente sino que es una digamos performance ¿no? de golpe eso y ese mismo día también hubo una balacera de siete horas en Mamamarca en la que murió una persona y quedaron como dieciocho personas heridas ¿no? y yo he hablado con algunos de los heridos y uno de los heridos por ejemplo era un chico que estaba jugando fútbol ¿no? entonces ¿por qué se dan estos niveles de digamos de uso de armas letales y otro asunto también que nos preocupa mucho ¿no? que es la policía en digamos con contratos totalmente legales ¿no? entre las empresas extractivas y la Inove seguridad y eso como seguridad y eso lo que lo que lo que sucede pues es que la población vea la policía y la población vea la policía junto con digamos la empresa y no en intermedio digamos como una fuerza del estado peruano ¿no? entonces bueno no sé ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido? yo te hago una visión general voy de lo general a lo específico aunque tus preguntas son muy puntuales si me permites hacer un poco el desarrollo yo creo que las muertes de estas 15 personas y los heridos en general la violencia que se utiliza entre comillas para la represión porque no es para solucionar el conflicto ojo ojo que eso es un tema que hay que mencionar para imponer la autoridad una autoridad que se va perdiendo en el camino no es nueva no es responsabilidad exclusiva de Ollanta esto tiene 15 años no 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 por supuesto 15 años en la época de Alan García había picos de 90 y tantos personas y es una cosa que tenemos que aprender a enfrentar yo creo que hay dos problemas uno que no estamos solucionando los conflictos sociales y eso está generando que quienes sienten que necesitan ser escuchados por el Estado que es casi todo el Perú pero en fin las zonas ya más graves estos conflictos identificados tocan la puerta una vez tocan la puerta dos veces se les hace un acuerdo se firma uno dos cuatro cinco ya se les tranquiliza no pasa nada solamente pasa algo solamente mandas un agente que tiene la posibilidad política de solucionar el problema cuando es muerto ya en realidad el recurso de la llanta quemada y de la violencia en una protesta social se ha convertido en la regla cuando quiere ser escuchado y eso es una responsabilidad del Estado por supuesto que responsabilidad de quienes generan estos niveles de violencia tienen que ser sancionados pero la violencia yo siempre lo he dicho de la violencia física y que la violencia verbal es el recurso de los incapaces lo que está demostrando el Estado peruano con ese tipo de violencia es incapacidad absoluta primero para evitar que el conflicto llegue a ese nivel que es lo que tendríamos que hacer y luego ya para el análisis del conflicto yo sí te respondo esta pregunta no quiero eludirla pero luego voy a lo que creo que se tiene que hacer que es evitar que el conflicto llegue a esa situación claro pero llegue a esa situación porque no tienen idea los policías y yo no quiero generalizar porque hay hombres y mujeres en la policía es extraordinario pero estos totalmente descontrolados no tienen la menor idea de cómo solucionar el tema mandan a 20 sin capacitación sin implementos desde el punto de vista logística siempre mal implementados cuando necesitan las armas no las tienen y cuando no las necesitan las tienen y entonces claro se enfrentan a 500 y aterrados ni siquiera lo hacen ya de matones diferente es el caso por ejemplo de la detención de Arana completamente distinta porque en ese caso no tenía ninguna justificación del uso de la violencia ninguna ninguna ya no vamos a cuestionar la detención ninguna justificación la forma en la que además si tu objetivo es detener a una persona para investigarla sea cual fuere las razones no puedes victimizarla desde la detención o sea miren lo que lo convirtió en un héroe yo lo que le decía es que ¿por qué pueden ser tan brutos? ustedes quieren detenerlo hace un grave error político para quitarle para quitarle discurso para quitarle autoridad moral y hacen esta bestialidad fuera de que es inmoral fuera de que es inmoral te demuestra que esto no puede ser planificado esto es no tener la menor idea de cómo solucionar el problema detienen al alcalde de Cusco sin una orden de detención diciéndole que porque estaba en una camioneta que le pertenecía porque él era el alcalde entonces había flagrancia lo mandan a ICA ¿te das cuenta? no hay idea quiero dar la sensación de que tengo autoridad pero yo creo que si había digamos una idea detrás y yo creo que esa idea detrás que ha digamos articulado esta serie de acciones completamente absurdas está vinculada con un tema de pensar en una conspiración que es digamos la propuesta de Víctor Caballero en la oficina de conflictos a mí me parece una gran cosa que Jiménez Mayor lo primero que ya ha dicho es que no esto se va a cambiar esto se va a cambiar ingeniería eso es una primera solución porque no era o sea no era una oficina para solucionar conflictos sino una oficina para meterle más leña al conflicto si te das cuenta el conflicto como conflicto no está mal o sea la protesta como protesta es necesaria la democracia es así la democracia es tensa la democracia llena de conflictos está bien que sea así no es un lecho de rosas el problema es que se ha convertido en esta protesta violenta primero porque está bien hay gente que se puede estar aprovechando del tema hay de todo pero hay necesidades no resueltas que además no tienen aparentemente vías de solución el problema de pastaza tigre y corrientes es un problema de 40 años en el que hay 20 acuerdos 20 documentos firmados y los pasivos siguen ahí tú saltas en la cama de petróleo saltas en la cama de petróleo entonces claro tú le dices a los indígenas ahí no hay ningún líder político que quiera ningún apu que quiera hacer nada pero claro si viene un dirigente político y comienza a tejer en esta necesidad que es real en esta protesta social que es real pero que nadie escucha nadie lee sus cartas nadie se las contesta nadie piensa que para mandar esa carta los apos tienen que juntar plata entre todos para poder mandar el apu a Lima claro si nadie lo recibe alguien llega canaliza eso y puede pensar en usarlo como una plataforma política a mi eso no me interesa detrás de quienes pueden estar usando plataformas políticas hay reclamos justos claro por supuesto que sí y además lo que yo percibo por ejemplo en el caso de Cajamarca y en el caso de Espinal es que muchas veces es la misma población la que pone en la agenda o sea no es que va digamos una conspiración y va armando no sino que es la misma población que salen o sea los propios campesinos la gente no es idiota eso es lo que yo no hay que subestimar no hay que subestimarnos como país exactamente o sea nosotros sabemos perfectamente una de las poblaciones más politizadas en América Latina es la peruana o sea mucho más que los venezolanos ahora pero además no le puedes echar la culpa al otro de lo que no has hecho tú o sea ¿dónde ha estado el Estado? ¿dónde ha estado el Estado? dicen que hay falta de información perfecto ¿dónde está el Estado para informar correctamente? pero no solamente falta de información sino también es tergiversación del papel del Estado y mucha corrupción ¿no? una vergüenza lo que hay es una ausencia del Estado absoluta está el pasivo ambiental ahí la empresa ya lo reportó pero como no está la herramienta de gestión ahí tiene 10 años contaminando el agua contaminando todo claro el Estado no es capaz de hacer la vigilancia y la supervisión que tiene que hacer como Estado y lejos de eso tú me mencionas un tema que es importante el uso de la seguridad pública como seguridad privada que tiene que ver con una serie de cosas porque el policía en su día franco quiere ganar más plata y entonces trabaja para una empresa a la que en teoría le debe porque gana más más lealtad que al Estado pero lo que pasa es que eso se puede entender más o menos cuando es en la ciudad y en la puerta de un banco pero cuando es en el campo en la punta del cerro y hay un contingente de dinodes en la puerta de Strata o en la puerta de Comba porque nuevamente se equivoca el rol del Estado o sea la empresa tiene que jugar un rol en el cual la empresa siempre va a querer ganar más el Estado tiene que estar en la capacidad es decir la empresa está aquí si quieres ganar más violando derechos humanos y violando temas ambientales ¿sabes qué? te tienes que ir a otro país acá no te lo vamos a aceptar pero el país no solamente o sea el Perú no solamente le deja todos estos requisitos legales para que apruebes estudios de impacto ambiental cero para que emita informes que después el Estado aprueba pero que hace la propia empresa y te hablo de todas de todas pensando que la empresa tiene que ser va a ir contra su propia naturaleza la empresa va a querer ganar y si tú la dejas ganar más va a ganar más Newmont Newmont le ha puesto estándares a Yanacocha en derechos humanos pero no se los ha puesto Newmont probablemente porque creen en los derechos humanos sino que en Estados Unidos está el arca exactamente entonces claro en Estados Unidos va a tener que pasar lo que pasó en Chevron Texaco que se van a tener que ir porque le va a salir mucho más caro la indemnización que le van a cobrar que sí se la van a cobrar en Estados Unidos por violar medio ambiente pueblos indígenas pero claro en el Perú no hay ninguna sanción claro el Estado peruano los niveles de hidrocarburos totales que aceptaron en Pastaza, Tigre y Corrientes fueron vergonzosos ahí alguien se ha tenido que llenar de plata sí bueno eso es el gran problema alguien se ha tenido que llenar de plata entonces eso es inaceptable todo esto genera que al final la población se encienda reclame que algún algún chistoso se aproveche que después la policía o el Estado en vez de ir a pegarle al chistoso que lo ignore sí eso es lo peor de todo que lo debe ignorar eso es lo peor de todo se dirija a la población y le diga bueno cuál es el problema qué pasa dónde está el tema no que se sienta en una mesa de diálogo a escucharse a sí mismo o a hacer como que escucha bueno el tema de que han enviado también al padre Gastón Garatea a quien yo le tengo mucho aprecio y al padre al rastroispo Cabrejos no implica también bueno dos cosas solamente yo he recibido una carta por ahí de un grupo de católicas por el derecho a decidir que hablan sobre el tema de la laicidad del Estado pero es también un recurso desesperado pero a ver yo creo que el padre Garatea independientemente que sea padre que sea judío que sea evangelista se ha ganado en el país un respeto además no han votado en la mesa católica cosa que además es una barbaridad y además es tan cura y tan que lo ha aceptado estoicamente yo como no soy cura puedo decir lo que me da la gana me parece una aberración que un hombre que sea dedicado de verdad que tiene una opción preferente por los pobres en serio haya sido deslegitimado de esa forma pero en fin son cosas del orinoco pero es una acción desesperada por supuesto que es una acción desesperada porque es una o sea porque es dejar de nuevo en esta institución tutelar van dos patriarcas van totalmente nosotros no podemos solucionar eso bueno ya que vayan los curas totalmente ahora mira es mejor tener una acción desesperada que hacer como que no pasa nada Cajamarca se les ha ido de las manos hace mucho tiempo ah bueno porque se está haciendo los muertitos se les ha ido de las manos hace mucho tiempo el presidente regional ha tomado una posición que en realidad es muy difícil de sentarse a negociar con alguien que te dice yo quiero sentarme a negociar pero te voy avisando que no voy a negociar es muy complicado porque además no está pensando ahí si en la población de Cajamarca entonces es una situación muy difícil no hay además posibilidad de aceptar que podrían podría haber gente que piensa distinto yo creo Rocío te lo he dicho siempre en la inversión pero creo que la inversión tiene límites y que la inversión que genera trabajo y desarrollo no está reñida con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente pero ahí también hay un tema con Yanacocha específicamente porque no es la única minera que está en Cajamarca y las demás no tienen problemas y Yanacocha se tiene que repensar también claro también ese es un tema que debería haber reingeniería interna sin duda hay unas gerencias que vienen desde hace 20 años y siguen en el punto duro sin duda tema difícil el que planteas es el más digamos el que más nos golpea es bueno en nuestro informe de derechos humanos es el primero que hemos planteado y también otro tema que me decían ahora tienes que enfrentar eso porque esto es un dilema y ese es el problema que tiene que enfrentar el Estado y yo creo que ese es el que lo lleva a cometer estas violaciones a derechos humanos porque no son excesos esto hay que sancionarlo y es tienes que también imponer una autoridad que no puede permitir estos desmanes pero entonces no tienes capacidad por ejemplo para hacer un desalojo como el que se dice en Santanita increíble ah bueno el de la vez pasada pero este último desalojo por eso te digo ¿qué cosa hiciste en el desalojo de Santanita? y utilizaste una máquina utilizaste la cantidad de gente necesaria la vestiste como debía entonces ¿qué hicieron? simplemente disuadieron pero ventanilla ventanilla es la previa ¿no? ventanilla llevo y disparo y le doy a lo que puedo porque claro si vienen 500 personas yo me desespero me asusto y mató a todo el mundo ¿quién tiene la culpa? ¿el policía que siente que su vida está en peligro o el que toma la decisión? el que ha planteado el plan operativo que ni siquiera ni siquiera ha estudiado el terreno en el que se enfrenta este desalojo de Santanita es una copia fiel de lo que pasa cuando vas a enfrentar un conflicto social que no conoces porque no tienen idea como todo el mundo de verdad les ha contado el cuento de que esto es política que no hay población ¿tú crees que las mujeres de Cajamarca que trabajan en las zonas rurales que comen de lo que sacan cada día de la tierra tienen tiempo para perder y están ahí porque de verdad sienten que por medio está su vida hubo también dos momentos bastante indignantes uno cuando se pateó la olla común que fue terrible porque es la comida que tú estás preparando para todos y que ven el policía y le meten una patada es como es botar la comida al suelo literalmente pero esas son matonezas que tú has escuchado a Pinto ustedes ganan plata con los muertos que desentierran y a mí me provocaba decirle ojalá lo tuviera al frente bueno pero con los que enterraste tú o sea te das cuenta que si tú lees la sentencia y vuelvo solamente para hacer referencia a eso ¿cómo es que se relatan los hechos? hay una justificación racional porque yo yo me moriría de pena frente a un muchacho de 24, 25 años o de 30 años policía con los sueldos que tienen con los maltratados que tienen que venga llore y me diga Marisol estuve frente a 400 personas aterrado pensé en mi hijo y entonces disparé diría ¿cómo lo hemos sometido esta situación? pero ¿tienes al matón? lejos de hacer eso dice a ver ¿ahora quién? sí, sí, claro o sea eso fue el otro momento de la captura de Arana que fue como la cola es esa este policía que le dice a una mujer cajamarquina ella le pregunta además esa pregunta ¿por qué nos hacen eso? ¿por qué nos tratan así? y él le dice porque son perros ¿no? y le insurota entonces esa percepción es una percepción bueno que yo vengo trabajando hace años con este tema de pensar que el otro o sea es el enemigo no solamente el enemigo el otro es basura el otro es 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 asqueroso el otro tiene que salir del sistema para que tu sistema funcione el otro tiene que salir del sistema bueno es que sí eso es una lógica que viene desde arriba y se comienza a trasladar y la hemos intentado corregir o sea mira tenemos 20 años trabajando por lo menos en que nuestras fuerzas armadas que yo respeto y defiendo tengan el discurso de los derechos humanos y que entiendan que los principales llamados a defenderlos son ellos por supuesto se ha logrado y se ha avanzado muchísimo pero no te no te falta todavía alguno que considera que los derechos humanos los han dejado eunucos para usar un término respetable o sea que no los dejan actuar porque por los derechos humanos no puedo hacer nada ya si alguien piensa que decirle no mates al que se supone que tienes que defender es es impedirle hacer su trabajo te das cuenta que su trabajo es bueno no y también la coordinadora también nosotros hemos hecho innumerables talleres de derechos humanos y claro la pregunta sería que es lo que ha fallado también desde nuestra parte o sea en todos estos talleres que hemos tenido con la policía nacional etc o sea avanzan muchísimo o sea hoy hay una maestría en el CAIMA donde tú puedes ver sentado a alguien a la esposa de una persona que ha sido víctima de las fuerzas armadas y a un general y todos conversando y todos buscando de verdad reconciliarse yo he sido madrina además he tenido el honor de ser madrina en la primera promoción de la maestría de derechos humanos y lo he visto y he visto ahí a una mujer viuda por efectos de la violencia política y a un general general o sea no jovencito de esa época asumiendo su responsabilidad y terminar los dos abrazados diciendo vamos a trabajar por el Perú o sea de verdad una experiencia extraordinaria se ha avanzado mucho pero este tipo de situaciones en las cuales el Estado pierde el control se asusta le preocupa la encuesta tiene después la tendencia a la bota bueno en todo caso siempre peligrosa sí claro que está a punto a punto siempre peligrosa siempre tocándonos la puerta bueno se nos han quedado varios temas pero lamentablemente ya tenemos que terminar y bueno en todo caso te invito para próximos programas y te agradezco porque sé que además es su aniversario con lo cual para mí es un honor poder acompañarlos hoy día de verdad bueno en verdad estamos cumpliendo un año aquí en lo justo y precisamente porque es justo nos vamos 15 días de vacaciones bueno no sé qué tan justo sea en este momento pero en fin así que regresamos el 15 de agosto con este programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos gracias Marisol y gracias Gabriel Rolando todos las chicas acá por el apoyo gracias gracias volvemos en 15 días a ti que te creíste que todo es la verdad a ti que te creíste el cuento